Gracias Maite Perroni, que nos va a platicar su experiencia en el corporal. Es un evento que a mí me gustaba muchísimo porque es el mejor pretexto para reunirnos todos y al mismo tiempo para poder disfrutar de lo que hemos venido trabajando durante todo el año. Bailar, actuar, interpretar, trabajar en equipo y yo creo que es uno de los eventos más lindos que preparan. Así que les deseo todo lo mejor y ojalá que les vaya muy bien. Gracias Maite, sabemos que estás grabando muchísimo, pero bueno, en otra ocasión tendremos una entrevista completa con Maite Perroni. Así es, mientras tanto los invitamos a aquí y ahora el Corporal 2014. Muchas gracias y no se lo pierdan.